Bueno familia, pues aquí estoy que las he traído un puñado de heno a estas porque las íbamos a haber cambiado pero al final se nos ha hecho tarde y hemos decidido echarlas hoy de comer y luego ya mañana o pasado cuando podamos, a ver que tal se da la noche en el hotel, a ver a coracabamos y por ahí ya venimos y las cambiamos para subir las tres o cuatro más chicas, la abogada, la cartuchera y la otra cual era bueno y la otra chica, no me acuerdo el nombre ahora mismo y las subimos con las otras para que se hermanen allí con la niña y ya llevarlas aparte para luego a estas otras echarlas el capitán mirad que tranquilidad entre ellas, que tranquilidad se respira mirad os voy a enseñar hace dos días el bidón del agua y en dos días con lo que ha llovido veréis como corre el agua ya, esto no tiene término medio normalmente empieza a manar allá arriba y se queda allí un charco grande, pero no, ha empezado a correr el agua directamente, no ha habido término medio con lo cual aquí ya tienen buen agua, pero ya comida tienen poca y estos procesos húmedos si no hiela y las quitamos de aquí vuelven a echar rápido entonces lo que vamos a hacer es eso, mañana pasado la subimos para arriba y ya apartamos esas tres con la niña y las otras cuatro que he sacado Fran ayer que se hermanen allí en la enfermería y ya las llevamos a unos pros que tenemos guardados para ellas tenemos una hierba y las apartamos las chicas de las grandes y así las grandes luego ya cuando llegue el momento las echamos al capitán y y ya está y es que aparte cuando las echas el pienso estas chicas comen menos entonces mejor echar las chicas con las chicas ya las grandes con las grandes que tranquilidad se respira aquí oliendo el la música de los campanillos y ellas que tranquilitas que andas entre ellas, no se espantan no dicen nada no dicen nada ya está la cartuchera que preguntabais el otro día por ella ¿no veis como estas chicas están más flojas? así que es verdad que aquella de la antorcha la reó el mosquito bien pero esta está más floja por eso porque cuando las echas el pienso y eso pues estas otras las abanican y no las dejan ahora las pasará al revés cuando las llevemos con las otras chicas pues estas pegarán aquellas y aquellas comerán menos pero a ver de alguna manera hay que hacerlo así que en la familia aquí os dejo con este momento de tranquilidad me voy a buscar los garbanzos que el estómago ya lo pide he ido a ver el becerro de la de la diplomá vamos la becerrita ya mamado todo bien le hemos echado el spray para el ombligo y y todo correcto así que ya me puedo ir a comer hoy tranquilo un abrazo muy grande para todos espero que mañana disfrutéis el día de vacaciones aunque sea el día de todos los santos y y nada ya os iremos contando como como sigue la faena hoy se nos ha quedado un día bueno de otoño ya tenía las vacas ganas de de tener un día un poco seco se las nota que están ellas menos encogidas y todo así que en la familia aquí os dejo un abrazo muy grande